Hola muy buenas a todos, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. La sarna puede afectar a cualquiera, ya que el parásito que la provoca solo busca ambientes cálidos, pero no tiene que ver la higiene ni aspectos como la edad. Científicamente se le conoce como escabiosis, una enfermedad provocada por un parásito llamado Sarcoptes scabiae. Este ácaro se aloja en la piel y es muy difícil identificar los primeros síntomas. El Sarcoptes scabiae penetra en la piel y provoca una reacción alérgica que, si no se trata a tiempo, causa una infección secundaria. Si se busca un tratamiento rápido y eficaz la sarna solo es un problema temporal. Por lo general la sarna se contrae por contacto con otra persona. Sobre todo en temporadas de calor, la hembra se siente atraída por otra piel y pone sus huevos, que se agregan tóxicos. Los huevecillos pueden mantenerse hasta un mes antes de que la víctima note los primeros síntomas. Síntomas. Uno de los síntomas más evidentes es la intensa picazón que, sobre todo en la noche, no se puede controlar. Al principio aparecen pequeñas ronchas rojas y, cuando se encuentra en una etapa más avanzada, es posible que se vean costras o escamas. Los ácaros buscan los pliegues y grietas en el cuerpo, entre los dedos, muñecas, codos, trasero, pezones e incluso en las partes íntimas. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque también se esconden en accesorios como relojes, pulseras, cinturones y anillos. Es muy importante que tomes en cuenta que dichos síntomas aparecen y desaparecen, pero eso no quiere decir la infección se haya ido. ¿Por qué es importante tratarla? Si no se trata la infección bacteriana a tiempo es muy probable que el resto de la familia se contagie. Se suele formar una sarna costrosa en la que la piel se ve gravemente afectada e incluso puede provocar una infección sanguínea como la sepsis. Esta enfermedad debe tratarse de forma inmediata porque puede llevar a la muerte. La roncha se presentan en manos y pies, puesto que todo el cuerpo se llena de miles de ácaros que, a su vez, ponen sus huevos. Por ello los tratamientos tópicos ya no tienen resultado en estos casos. En tales casos se experimentan síntomas como caquicardias, baja presión, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza y cuerpo, problemas para respirar, ansiedad, es necesario que el médico receta antibióticos para combatir las bacterias. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los mejores remedios para tratar la sarna. Los siguientes remedios son sólo para la sarna en sus primeros indicios y para evitar que se agrave el problema al rascarte. Si experimentas otros síntomas como dolor o fiebre lo recomendable es acudir al médico. 1. Aceite esencial del árbol del té. Si estás embarazada o en época de lactancia evita este método pues el aceite de árbol puede irritar la piel. El aceite de árbol de té cuenta con sustancias antisépticas, antibacterianas y antiinflamatorias capaces de acabar con el parásito y sus huevos. Ingredientes. 1 cucharada de aceite de árbol, 15 gramos, y 1 cucharada de aceite de oliva, 16 gramos, utensilios, de algodón. ¿Qué debes hacer? En primer lugar, lava muy bien la zona inflamada. Después mezcla ambos aceites. Humedece un trozo de algodón y aplica en la zona afectada. Repite los pasos dos veces al día, durante tres semanas. 2. El aloe vera. Gracias a sus propiedades curativas el aloe vera es excelente para tratar la comezón en la piel, porque contiene sustancias antibacterianas. Además es capaz de regenerar, desinflamar y cicatrizar la zona afectada. Ingredientes. Gel de aloe vera. ¿Qué debes hacer? Lava muy bien la zona lastimada. Enseguida, aplica una capa generosa de gel de aloe vera y espera 30 minutos. Pasado el tiempo indicado, enjuaga con agua fría. Repite el procedimiento dos veces al día. 3. Vinagre blanco. El vinagre blanco también contiene sustancias antibacterianas y, además, cambia el nivel de pH en la piel lo que ayuda a eliminar los ácaros. Es ideal para picaduras, quemaduras y cualquier otra inflamación en la piel. Ingredientes. Media taza de vinagre blanco, 125 mililitros. Media taza de agua, 125 mililitros. Utensilios, de algodón. ¿Qué debes hacer? Primeramente combina las cantidades de agua y vinagre en un recipiente. Con ayuda del algodón aplica en la zona afectada. Espera 15 minutos y enjuaga con agua tibia. Repite la aplicación tres veces al día, durante 15 días. 4. Curar la sarna con aceite de neum. El aceite de neumonim está entre los mejores tratamientos caseros para combatir esta afección producida por ácaros. El olor proveniente de la esencia de este producto natural repela los ácaros y sus componentes logran matarlos. Sencillamente deberás aplicar este aceite sobre tu piel insistiendo en las partes más afectadas. Es más aconsejable que lo uses antes de irte a dormir para que actúe durante la noche y, cuando te levantes, te aclares el aceite con agua abundante tibia y uses un jabón neutro. 5. Cúrcuma para tratar la sarna. La cúrcuma es que es una especie perfecta para aliviar y mejorar afecciones y enfermedades cutáneas, pues posee propiedades muy antiinflamatorias, calmantes y antisépticas que reducirán los picores y harán que el entorno no sea el adecuado para la supervivencia del ácaro. Para hacerlo reúne el jugo de medio limón, medio vaso de agua y una cucharada de cúrcuma en polvo. Mézclalo todo bien hasta que quede una pasta cremosa y uniforme. Aplícale en las partes que necesites tratar y déjalo una hora sobre tu dermis para que los componentes actúen bien. Retira la pasta con agua abundante tibia y repite este proceso todos los días y notarás mejoras. Recomendaciones. Si tienes comezón, ardor y la zona inflamada evita el contacto con otras personas. No compartas tu ropa ni objetos de uso diario. Lava muy bien colchas y sábanas para eliminar ácaros. Si la molestia no te deja dormir o tienes el cuerpo cortado acude de inmediato al médico. No juegues con tu salud. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil. Por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!